Pero pude oír la voz del señor que me dijo He sanado el músculo del ano de una persona He sanado el músculo del ano de una persona Yo dije ¿Qué era pensar la gente si me pongo a hablar de un ano aquí? Que sos un mentiroso ¿Qué más puede pensar la gente? Que sos un mentiroso Pongan atención a la mentira Estaba hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado Esto le dio porque sufre de estreñimiento Y al querer hacer sus necesidades fisiológicas Fue tan duro que se le desgarró el músculo No tenía que operar Él te estaba viendo por televisión el día martes Y viendo el programa dice que recibió su sanidad Lo tejió al médico Y le dieron de alta, salió Por televisión, en uno de los programas Por televisión quedó sano Del, ya saben Miren, miren cómo se le olvida Ahora el pastor improvisa Quiero, quiero, esto es un milagro Puedo hablar, puedo hablar como es Hable, hable pastor No lo dije porque La verdad Tal vez me equivoqué Un error mío Pero pude oír la voz del señor Que me dijo He sanado El músculo del ano Oyo La voz del señor Que le dijo eso Que ir a pensar la gente Si me puedo hablar de un ano aquí Pues Ustedes sabrán Pero aquí está el joven que fue sano Dios lo sanó y lo sanó el martes En un programa por televisión Una vez más ¿Qué pasó contame? Nunca he sufrido, mentira Y las hice demasiadamente duras Y debido a eso Tuve un desgarro perianal Me cansé agrado Y el señor Estabas hospitalizado Y te dieron de alta Si ¿Cómo te salvó el señor? Estabas viendo un programa ¿Qué pasó contame? Por ver un programa Estaba viendo un programa de usted Con la televisión Y usted dijo que Todos eran sanos En nombre de Jesús Y yo lo creí Y ahora estoy acá Levanta tus manos Tocan Miren ahorita cae Como todos Más Chao Esa es la artimaña Que usan con falsos milagros Para atraer a la gente Y quitarle su dinero Esa es una fantástica artimaña Porque cualquier persona Que está padeciendo una enfermedad Una aflicción Y mira un programa de esos Dice Vamos a esa iglesia Y a dejar su diezmo Otra persona más A dejar su diezmo Yo no sé si ustedes Se dan cuenta De que esto es falso Pues O sea Se nota A leguas Que esto es un Todo es montado Se le olvidó El otro ¿Cómo va a ser De que el señor Ustedes creen que el señor El señor El señor le habló Mira Se curó Este De esta situación Eso De veras que No sabe uno Ni qué decir Ante estas situaciones Y que todavía La gente Le aplauda Le aplauda Como que fuera De verdad A ellos Si Idolatran Se puede decir Esa si es idolatría Idolatran A su pastor Creen que el es el dios Pues como decimos Si tanto Tiene el poder De curar ¿Por qué no se va a meter A todos esos lugares Donde están todos Con esto de la pandemia? Para curarlos O que haga programas Como no solo Por medio de los programas Dice él Que se curan Entonces que haga programas Y que estén En todas las redes sociales Y en todas las televisiones Para que se cure la gente Solo con creerle a él Mentira Eso es mentira Hay que tener cuidado Yo verdad Yo los invito A que conozcan La iglesia católica A que conozcan La iglesia fundada Por Cristo Porque es una Santa católica Y apostólica Una porque es un solo Cuerpo espiritual Jesús Cristo Que es nuestra cabeza Y nosotros somos El cuerpo místico De él Una Santa Porque el que la fundó Es santo Y fuente de manantial De toda santidad Que es nuestro Señor Jesucristo Católica Catoliquí Que significa universal Que es para que todos Puedan ingresar a ella Y apostólica Porque desde que Jesús Se la entregó al Pedro Desde ese tiempo Por sucesión Viene hasta ahorita Hasta ahorita Que tenemos al Papa Francisco Ninguna otra iglesia Tiene lo que tenemos nosotros Esa 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 sucesión apostólica Solo la iglesia católica La tiene Los invito a que conozcan A la Virgen María A que conozcan a Jesús Pero al verdadero Jesús A ese Jesús Que los ama tanto Y que no necesita De su dinero Para hacer milagros Solo necesita De que ustedes Lo amen Que lo amen Con todo su corazón Les dejo ese dato ahí Porque no quiero Que sean engañados Ok Bye pues